Canjea tu pelota en los puntos de canje autorizado. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Resolución administrativa de autorización número 05-0047-3 Es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. bajo resolución administrativa de autorización número 05-00108-13. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Esta actividad es supervisada por ASFI. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Resolución administrativa de autorización 05-00000013. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es supervisada y controlada por la Autoridad de Juegos. Entidad es supervisada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Actividad es supervisada por la Autoridad de Juegos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos y ASFI. Esta entidad es supervisada por ASFI. Banco de Crédito de Bolivia S. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Nueva fecha de sorteo, 17 de enero de 2020. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juego.